Como en cada evento importante en el que el balompié está involucrado aquí en el estado de Morelos, Seport León vuelve a abrir su visión hacia un panorama nacional apoyando a la selección morelense de fútbol popular 6x6 y bandera blanca de los Juegos Nacionales Populares 2024, que se llevarán a cabo del 18 al 25 de agosto en Oaxaca, donde participarán más de 3.000 deportistas de 29 estados entre los 10 y los 25 años de edad. Bueno, ha sido la verdad muy emocionante, de mucho aprendizaje, tanto para las niñas y obviamente para nosotras. Es algo para el estado de Morelos dentro de la categoría femenil muy atractiva. Creo que muchas veces lo hemos dicho, la unión hace la fuerza y creo que es algo muy, muy bueno. Pues ha sido muy bonita, hemos tenido altas y bajas, pero en lo que cabe hemos disfrutado lo que hemos hecho y pues me he sentido orgullosa de lo que hemos logrado, lo poco que hemos logrado juntas, pero pues considero que ha sido bonito. Y más que nada las experiencias que uno se crea jugando, compitiendo y sobresaliendo, más que nada sobresaliendo el fútbol femenil a nivel nacional y creo que lo que se viene es una experiencia muy bonita. El impulso del fútbol femenil en el estado de Morelos le puede cambiar la perspectiva de este deporte a muchas niñas de diferentes edades, pues no es algo desconocido que estén acostumbradas a oír la palabra desventaja. Pues la verdad que antes jugaba con niños y pues sí es muy diferente. Ya cuando entré a Sefort, la verdad es que me gustó porque ya éramos puras niñas y pues era diferente el fútbol también. ¿Crees que debería recibir más visualización el fútbol femenil? Sí, yo creo que pues ya más o menos, ya ahí va poco a poco, este, ha sido más apoyado y todo, pero pues yo creo que mucha más visualización sí necesitaría tener. Sí, porque jugar con hombres es como que más rudo y más así, ya con la femenil ya es, como que ya es, ya estás, ajá, ya. Ok, oye, ¿desde chiquita te gustaba? Pues, desde chiquita sí, porque yo jugaba en mi escuela, así con mis compañeritos me ponía a jugar en el recreo. Y si van a ser entrenadas por nada más y nada menos que una ex seleccionada nacional, Nora Rodríguez, nuestras seleccionadas claro que aspiran a otra medalla, pues solo alguien como ella es capaz de comprender los retos por los que pasan las niñas para cumplir este sueño. ¿Qué retos? Primeramente, el apoyo, el apoyo tanto de autoridades o la escasez económica de los padres, porque ellos son los que absorben todos los gastos para ir a visorías o estar semanas o meses en un club. No, eso desde años hay talento, solamente que a veces es el apoyo el que hace falta, ¿no? No, entrenadores que realmente les interese el fútbol femenil, hay muy pocos. Centros formativos femeniles hay muy pocos aquí en Morelos, pero bueno, poco a poco, desde que surgió la liga, creo que se han interesado ahora sí más entrenadores hombres, porque antes pues estaban, la verdad muy pocas mujeres que nos interesaba esto, pero hombres se han involucrado y realmente es que el fútbol femenil ha crecido bastante. O sea, ahorita ya todos los centros formativos tienen mínimo por cada equipo dos, tres niñas y con buen talento, ¿no? Ya las niñas compiten al tú por tú con los hombres, o sea, ya no hay alguna, en mi perspectiva, alguna diferencia entre género. Ahora, en convenio con C4Leon MX y México de Mil Colores, se luchará en conjunto para que este tipo de eventos tengan más visibilidad en el estado. ¡Mucho éxito seleccionadas!